Hemos visto que algunos vecinos de la zona 5 se han mostrado preocupados ya que les han llegado rumores falsos que la municipalidad piensa hacer expropiaciones de terrenos en la zona 5. Como institución de la municipalidad de Guatemala queremos aclararle a todos los vecinos de la ciudad de Guatemala y especialmente a los de la zona 5 que la municipalidad en ningún momento piensa expropiar ningún terreno no es potestad de la municipalidad expropiar terrenos, la única forma de expropiarlos es por medio de una ley en el Congreso de la República y la municipalidad no tiene ni el interés de hacerlo ni la potestad de hacerlo y solicitamos a los vecinos que por favor no se dejen engañar por personas inescrupulosas que en los últimos días han estado levantando toda esta serie de rumores y haciendo otras acciones de sabotaje con el único fin de desprestigiar a esta institución.